Si está a punto el vídeo, lo podemos poner, por favor, a ver. Hola, hoy es mi tercer dosis con Osempic. Les voy a mostrar rapidito cómo yo me la pongo. Ok, viene así. Estas son las agujitas. Este es el PEM. Está en la agujita. La vas a poner totalmente derecha. Y le vas a dar vuelta. Luego. Luego vas a coger un poquito de alcohol. Te la vas a pasar. Tiene doble protector. Está en cero ahora mismo. Se lo vamos a poner en punto 25, que es mi dosis. Algo más o menos así. Te coge la esquinita. Hundes. Este tipo de vídeos abundan en las redes sociales. Y si ese medicamento apunta realmente a las personas que deben usarlo, que son los diabéticos, estaría bien. Pero no es así, porque hay una mala información detrás de esos vídeos y con consecuencias ante todo. Nata Cáceres ya está en vivo para contarnos más. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Samale. Y con respecto a este medicamento, justamente visitamos ya al director nacional de vigilancia sanitaria, el doctor Jorge Iliu. Para que nos comente un poco acerca de esto, director, antes que nada, buenas tardes. Un medicamento que va ganando, digamos, adeptos en las redes sociales, sin embargo, puede ser muy perjudicial para la salud en caso de que no se utilice de forma correcta. Sí, muy buenas tardes. Realmente se trata del Osempic, que es un producto innovador, es un biológico. La molécula es semaglutide. Esta molécula nosotros advertimos el año pasado que, si bien existe una empresa que tiene registro sanitario, se estaba ingresando al país de contrabando. Y justamente advertimos a la población para que pueda precautelar la situación, porque este producto, si es ingresado de contrabando, no sabemos en qué condiciones de transporte y almacenamiento se están manipulando. Es un medicamento que se vende bajo receta y a quien generalmente se le diagnostica. Sí, es muy importante ese punto tener en cuenta y que la ciudadanía también esté informada. Es un producto que se tiene que administrar bajo prescripción médica por un endocrinólogo, un médico especialista en la materia. Y está destinada a personas que tienen obesidad, que tienen un sobrepeso en obesidad. Una persona que quiere bajar de peso, una persona normal, que quiere perder unos kilitos de más, que vio esto en las redes sociales, definitivamente no lo tiene que adquirir y comprar, y menos sin que sea justamente otorgado por un médico. Asimismo, el medicamento tiene que ser obtenido a través de una prescripción médica. El medicamento está indicado en una enfermedad, que es la obesidad, para bajar de peso en esas situaciones. Porque este medicamento tiene un mecanismo de acción que también se utiliza para pacientes diabéticos para bajar de peso. Ahora, doctor, ¿este medicamento hay en stock o solamente en el vecino país está ingresando a nuestro país de contrabando? ¿Cuál es la información que tienen sobre esto? En realidad, desde que hemos emitido la alerta, disminuyeron mucho los casos de contrabando de este producto. Actualmente existen otras marcas, inclusive también a nivel mundial está existiendo una nueva molécula que tiene un mecanismo de acción similar y también complementario que ayuda a bajar de peso. Dentro del ámbito científico se está discutiendo todavía si tiene una mejor eficacia para el tratamiento de... para bajar de peso en la obesidad, pero está eso todavía en discusión, ¿verdad? Doctor, ¿se habla de que puede tener muchos efectos secundarios también en una persona? Así mismo, como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, tanto la semaglutide, que es el principio activo de este tipo de productos, como otros, ¿verdad? En el caso de la semaglutide se han encontrado, por ejemplo, investigaciones científicas que apuntan a que puede producir un tipo de ceguera rara, rara porque se produce de una manera muy poco frecuente, pero también se han encontrado que pueden producir una baja de incidencia de algunos tipos de cánceres relacionados a los pacientes con obesidad. Entonces, todos los medicamentos siempre hay que tener en cuenta, advertirle a la ciudadanía que no se automediquen y que siempre se utilicen para una patología específica de tratamiento. Amalia, te escucha al director si de repente hay alguna consulta de estudios. Bien, Nata, esa era la consulta que puntualice qué le podría pasar en cuanto a consecuencias a esos efectos secundarios y muy claro ya el doctor con respecto a esto. Muchas gracias.